Es que somos unos payasos tío, llamada perdida del circo, me está llamando el circo ahora mismo de verdad, estamos empezando a pechear, nos van a eliminar de la Carabao eh, vete a tomar por culo de verdad, no me lo puedo ni croer, nos van a eliminar de la Carabao de verdad, ay chicos y me pone lateral izquierdo Guardiola, si me sigue poniendo lateral izquierdo se lo juro que pido traspaso eh, me la puto pela haber estado una temporada solo en el City. Para que vean lo serio que está esto, nos estamos jugando contra el Atlético, clasificar a Champions, poca broma. Dios, soy yo otra vez, si pierdo este partido, no clasifico para la Champions League. Llegó tu padre, el don, el diablo. ¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo nuevo de vuestra telenovela favorita, Galinho Jr. Acabamos de pichar por el Manchester City, estamos en nuestra primera temporada a las órdenes de Pep Calviola. No sabemos qué va a pasar en Champions, estamos vivos en todas las competiciones. Y lo que sí que sabemos es, chicos, que en menos de dos semanas hemos superado 3.000 suscriptores. Hemos crecido prácticamente en 8 o 9 días. 3.000 suscriptores. Cuando te digo que le des al like y que te suscribas es porque realmente marca la diferencia. Amigo, tu click cuenta porque te suscribes tú, se suscribe el otro, tu prima, tu hermano, tu hermana también. Y al final aquí llegamos a 100k en menos de un mes. Por favor, suscríbete y dale al like. El consejito del día. Mi consejito del día es, si estás en el colegio, en clase, en el trabajo y tu jefe, tu profesora o tu profesor te echa, no te quedes en el pasillo. Vete a casa, para eso te ha echado. Y no más de 15 turbopajas al día. Ser responsable con las turbopajas. Continuamos carrera. Jesucristo, próximo partido contra el Arsenal. Tenemos 8 puntos de habilidad. Ya sabéis que los puntos de habilidad hasta final de temporada no nos los vamos a meter. Así que tranquilidad, por favor. Calma, Galiño. Chicos, ¿será la temporada que viene la temporada del balón de hielo? Cuidado, eh. Mientras tanto, Jesucristo por la derecha. Erling Brown, Melajalas. 94 de media en el centro. Phil Foden por la izquierda. Y bueno, bueno, bueno. El Arsenal saca a Gabriel Jesús, Martinelli, Odegaard, Jorginho, Locatelli, Montiel, Mancini, Debrich, Finchenko y Ramsdale. Equipazo del Arsenal, chicos. Va a ser partido complicado. Rezen a Toretto. ¡Qué guapo el Emirates! Bombarden el Emirates. Por cierto, luego vemos las estadísticas de goles y asistencias que me lo habéis pedido y se me ha olvidado. Teníais razón. Las tengo que mostrar. A ver, a ver, a ver. Inventamos, inventamos. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Toma! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Cómo me muevo de rico, ¿eh? ¡Oh, señor! Salimos a la contra. Bueno, 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 bueno. Dejamos correr la pelota. Esa es. ¡Me la jalas! ¡Me la jalas! ¡Va para ti, jalas! ¡Jálatela! ¡Se la jaló! Otra asistencia de Jesucristo. ¡Oh! ¡A un millón asistido de Dios! ¡Eso es un pato de macaco! ¡Galinho Junior! ¡Me llego a toda historia de fútbol! ¡Jalas! ¡Increíble, jalas! Cómo me mola el jalador, ¿eh? A ver, un poquito, un poquito. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy chupón! Jason, respeta el fútbol champán, tío. El fútbol samba es así. Si no te gusta, vete a ver jugar Catenacho. ¿Cómo se la pasan ahí los dos defensas? ¡Toma, jalas! ¡Jálamela, jálamela, jálamela, jálamela! ¡Cuidado! ¡Pum! ¡El tacón de Dios! ¡El tacón de Dios! ¡Fue porque tuve fe en Dios! ¡Oh, reverendo! ¡Oh, cura! ¡Galinho Junior! ¡Oh, locura de la locura! ¡Do canariña! ¡Oh, mis yo jugador do planeta de fútbol! ¡Galinho Junior Premio Puskas! ¡Vaya cantada del portero, pero, chico! ¿Qué? Calladito, que tú no lo marcas. ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Que invento yo, invento yo! ¡Galinho! ¡Oh, galinho! ¡Oh, que hay das maracas! ¡Du maracan al mundo! ¡Oh, fendeu! ¡Fendeu du galinho! ¡Mira qué centro travieso! ¡Oh! ¡Buena jalas! ¡Dala, jalador, dala! ¡Jalador! ¡Se la fumó el solo, banda! ¡Se la marcó! ¡Qué bestia! ¡Golazo, eh! Sí, sí, que toque mucho el Arsenal. Que toquete lo que quiera. 0-3. Odegaard. Joder, me pilló que iba a estornudar y al final no estornudé, tío. Encima me marcan gol. Soy un desgraciado. Pásamela, venga, va. A tomar por culo el Arsenal ya. 1-3. Y se viene Champions también. Cuidado, eh. ¡Buen perro Foden! ¡Chequéame esto! ¡Pum! Pum, 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 pum. ¡Golazo! ¡Espectaculado, Galiño! Tuvo fe en Dios porque tuve fe en Dios. ¡Galiño nunca falla! Bueno, a ver, falla bastante. Pero nunca te falla a ti, que es lo importante. ¡Jesucristo! ¡Dale, Galiño! ¡Uy, qué cabezazo! ¡Penal! ¡Es Harry Maggoat! ¡Ay, Maguire, de verdad! ¿Cómo estás comiendo mierda? Es que siempre la cagas, tío. Siempre la caga, Maguire. Mira cómo salgo yo tirado por ahí. ¡El jalador! Harry Maggoat lo hizo de nuevo, bamba. ¡Dos, dos! ¡Nos han empatado! ¡Madre mía, por favor! ¡Qué partido más malo! Volvemos a la Champions, chicos. Estamos un poquito regular en el grupo, ¿eh? Tenemos que ganar sí o sí. Va el Stard René primero. O sea, tenemos que destrozarles. Partido muy importante, chicos. Mentalidad de perro de calle. Mentalidad, 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 mentalidad. ¿Recuerda cuando saliste a las favelas, Galiño? ¡Buah! ¡Pura clase, eh! ¡Pura clase! ¡Puro show! Una misión. Destrozar a estos equipos. ¡Buah! ¡Arbi, pítame la falta de antes! ¡Pítame la falta de antes, perro! ¡Que la ibas a pitar otra vez! ¡Claro! ¡Joder! Y me la pita en contra, tío. Esto es una vergüenza. Tengo que hacer yo todo en este equipo, chicos. Tengo que hacer yo todo en este equipo. Si no es por Galiño, este equipo de Pep Fraudiola se hunde. Galiño, tienes que hacerlo, ¿eh? ¡Qué bien, Galiño! ¡Qué bien, Galiño! ¡Ole, Gito, tu deus! ¡Joder, menuda jugada nos hemos sacado, eh! ¡Madre mía, chaval! ¡Esto es fútbol champán! ¡Disfruten! Debería de cobrarles por ver esta clase de fútbol. Y aquí estoy, dándoselo gratis. Suscríbete y dale al like, por favor, que no lo has dado. Suscríbete y dale al like, que no te cuesta nada. ¡Oh! ¡Ole! ¡Otra amarilla! Llevo dos amarillas ya forzadas, ¿eh? Soy Jesucristo. Ojalá me dejas en tirar las faltas, tío. Seguro que este no la mete y yo la metería. ¡A molestar al portero, a molestar al portero! ¡Buena! ¡Al suelo el portero! ¡Qué buena! ¡Buah, chavales, hemos roto, eh! ¡Jala, me la tengo que jalar yo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Es que todos son sobrinos de Joanluigi Buffon, de Iker Casillas y de Benji Price, de verdad. Es que es increíble la parada que me hace. Y que luego remato y se va afuera. ¡Joder! ¡Oh! Humillado por Galiño. ¡Toma, Jalan! ¡Dale, perro! ¡Tienes que llegar! Si tienes 99 de ritmo. Si es que te van poniendo multas y todos los entrenamientos los de la DGT. Y este vídeo llega a 3.000 likes, celebro como el bicho los goles a partir de ahora. Tío, me está dando mucho asco este partido, de verdad. Es que con los equipos de Francia no puedo. No puedo, tío. O sea, no concibo otra cosa que no sea golear a un equipo francés. Y me está dando mucho asco. Espérate. Pero, ¿qué haces, perro? Dispara normal. ¿Qué pinta este árbitro? Pero es que este árbitro es un sinvergüenza. Este árbitro es el presidente de Francia, tío. No puedo ganar así. ¡Eh! Pero si lo ha reventado a Foden. ¡Ay, chicos! Y me pone lateral izquierdo Guardiola. Si me sigue poniendo lateral izquierdo, se lo juro que pido traspaso, eh. De la puto pela haber estado una temporada solo en el City. ¡A mamar Francia! ¡A mamar Francia! ¡A mamar Francia! ¡Oh, Dios, de fútbol! ¡1-2, coño! Porque tú, Efe. ¡Madre mía, por favor! ¡Madre mía, qué partido, chicos! Ni a vuestro peor enemigo le deseo este partido, de verdad. ¡Joder, qué duro está siendo! Y me pone de lateral, chicos. Poned abajo en comentarios. ¿Qué hacemos con esto? Me está poniendo todos los partidos ya de lateral. Ya huele un poco. Y acabamos de llegar. ¡Qué falta de respeto! ¡Para que nos empaten ahora! Por Fraudiola, tío. Si nos empatan es por Fraudiola. Yo vuelvo a jugar de extremo, tío. Me la pela. Que me ponga donde le dé la gana. Yo soy extremo. La osadía no se puede cambiar de posición. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Contra mortal! ¡Contra mortal! ¡Qué bien aliño! ¡Dale ya, banda, pa! ¡Esa es! ¡Jalan! ¡Es buenísimo! ¡Joder, cómo salvan! ¡Bueno, chicos! Tuvo que bajar Dios a la cancha. Tuvo que bajar Jesucristo para sacar esto. Menos mal, menos mal. Vaya partido más malo, de verdad. Mientras tanto, en Premier. Sobrados. Siguiente partido, banda. Contra un equipo que no sé ni cómo se llama. Me la pela. Yo no conozco a nadie. La gente me conoce a mí. Es así. Así somos las estrellas. ¿Dónde va, Jalan? ¿Dónde va, Jalan? ¿Dónde está enfermo? ¡Eh! ¡Tío! Pero si me ha blocado. 1-0. Minuto 52. Chequea, chequea, chequea. ¡Chequea qué asistencia, chaval! ¡Ah, que es fuera de juego! ¡Es fuera de juego, tío! ¡Qué liga más adulterada! A ver, tampoco es para ponerse así el Rimmelajalas. Joder, encima calvo el Liniere. Es que la tenemos todas en contra, chicos. Nos han robado. Nos han robado, tío. Trae el Tottenham en la cara, Bau. Esto ya sabéis que es quien pierda eliminado. Voy full equip, además, ¿eh? Richarlison de delantero centro. Rodrigo Son. Bueno, chicos. Pues ya tenemos aquí al equipo chetado de todos los años de la Premier. Con vosotros el Tottenham Hotspur. El Spursito de toda la vida, ¿no? Una derrota no significa nada. Lo importante es tener Fendios. Vamos a por ello. Mira, mira cómo nos meten la plantilla. Aquí el árbitro no dice nada. Al suelo a por todas, tío. Se acabó ser buena onda. ¡Hazlo, Galiño! ¡Bú! ¡Carajo! ¡Upa, gente! Estoy concentrado. ¡Calma! El señor de la noche mirando desde la grada. ¿Está su hermano Leonardo viendo este partido? Entonces ya me ha motivado. ¡Cine! ¡Oh, carajo! ¡Oh, me chocó un pie a todas las bolas de historia! ¡Galiño Jr. ¡Fue porque tuve Fendios! ¡Celébralo! ¡Luego me pones de lateral, perro! ¡Bú, Galiño! ¡Imparable! ¡Dale, Galiño! ¡Buena! Oye, nos estamos soltando ya la maldición peruana que nos habían echado. Fraudiola. Como vuelvas a poner de lateral otra vez, te voy a dar un tortazo, de verdad. Me voy a dar a la bebida con este equipo, chicos. Empecé el modo carrera y terminó mi vida. ¡Galiño contra Sonaldo! La verdad es que es un duelo en banda bastante atractivo, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Venga, otro córner! ¡Tío, has tenido pase claro todo el rato! ¡Dale, Galiño! ¡Qué buena! Nada, chicos. No tiréis desde fuera del área. Está prohibido, está prohibido. Os pone multa Pep si tiráis desde fuera del área. ¡La madre que me parió! Haaland. Haaland, no has aparecido nada, tío. No has aparecido nada, tío. Te la estás jalando en el partido y te la pela. Literal. ¿No va a reventar Richarlison? ¡Joder, Richarlison, tío! ¡Y me hace el pollo este! ¿Pero qué haces? Le voy a tener que repartir un poquito de fe a este pibe. Chicos, estamos empezando a pechear. Nos van a eliminar de la cara, vao, eh. Es que no juega mucho este Manchester City. Yo creía que iba a jugar mucho más, pero al final no. ¡Venga, va! Foden, haz algo, tío. Mira qué pase te acabo de meter. ¡Céntrale un balón a Haaland o algo! ¡Nada, nada, nada! Cuando no la para el portero, la para el defensa. Cuando no da el palo, es increíble. No tengo mucha fe en Jesucristo ahora mismo. No puedes decir eso, Samuel. Es precisamente en estos momentos cuando más fe en el Señor hay que tener. Dios está en mí, está en mí. ¡Fue la galera! ¡Un golazo de la jornada! ¡No me la creo! ¿Qué ha pasado? ¡Qué tremendo gol! ¡De locos! ¡Confía la sopa de un macaco! ¡Sopa de un macaco! ¡Dale, coño! Si viene remontada, tío. Nos hemos tomado una sopa de macaco espectacular. Delixir, de Blue Label. ¡Ay, no, por favor! Mira, déjale en silla de ruedas, por favor. Si pasa, déjale en silla de ruedas. Lesiónale, termina su carrera ahí. ¡Halan! ¡Macho! Nada, no llego, no llego, no llego. Pero tienes que estar ahí al... Me estoy poniendo muy nervioso, chicos, de verdad. Lo puedo hacer, ¿eh? Lo puedo hacer. ¡Ay! Por favor, por favor, por favor. ¡Halan! ¡Tiren! ¡Alguien haga algo, por favor! ¡Ay, Fouden! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña lo voy a hacer! ¡Ay, señor! Me abandonó el señor, tíos. Vamos a la prórroga. Oye, esos pibes están sentados... Hay un pibe que está sentado literalmente en nada. ¡Que son penales! Rodrigo, Rodrigo la falla. No la falló. ¡Banda! Panenka, derecha o izquierda. Pónganlo ahora mismo. Si fallo, culpa del chat. Si la meto, gracias a mí. Escuadra derecha. Está toda la gente diciendo escuadra derecha. Escuadra derecha, ¿eh? ¡Vete a tomar por culo! ¡De verdad no me lo puedo ni croer! ¿Cómo se queda parado? ¿Este portero quién es? La tiré como un pedito, chicos. ¡Hala! ¡Venga! ¡Qué parado! ¡Hala! Tomar por culo. Olvida lo mío. De Brayna. Vale, perfecto. Empatamos eliminatoria, chicos. Empatamos de momento los penales. Sonaldo. Sonaldo pechea, ¿eh? No pechea, Sonaldo. Ederson, muévete un poco, crack. ¡Bernardo! ¿Nos van a eliminar de la carabao de verdad? ¡Pero muévete, Ederson! Que luego el otro separa todo. Jesús, soy yo otra vez. Por favor, hazlo. Siempre creí. ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Es el momento de terminar tu obra! ¡Señor! ¡Es el momento de terminar tu obra! ¡Señor! ¡Es el momento de terminar tu obra! ¡Y que este pibe falle! ¡Vete a tomar por culo! ¡Arriba Satanás! ¡Y viva Belzebú! ¡Me falló, Jesús! ¡Eliminados de la carabao por este equipo de mierda, tío! Bueno, equipo de mierda no. ¡Qué bache de tau, la verdad! Estamos eliminados. Yo no puedo hacer más. Yo no puedo hacer más. He metido dos goles. He metido dos goles. Yo no puedo hacer más, tío. No puedo carrear al equipo entero con 18 años, de verdad. Esto es más duro que el pan de ayer, te lo juro. ¡Qué decepción, tío! Me vine aquí para ganar títulos ya desde el primer momento y al final lo único que estoy ganando son disgustos. Contra Wolves. Estamos empatados de puntos contra el Arsenal. No podemos ya descuidarnos en la Premier. Es que vaya temporada nos va a llevar, ya verás. Oficial. Alinho al Perú-San Germán. No me voy a pedir traspaso. Acabo de llegar, tío. Por lo menos una temporada. Mínimo una temporada o dos, eh. ¡Buena De Bruyne! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien! El equipo, una mierda. Pero esta bestia es Jesucristo literal. Me esperaba mucho más del Manchester City. Tienen poca fe todos. Mi misión aquí es meter goles y evangelizar a este equipo de ateos. Porque tú defen, Dios. Es muy buena. Y mira cómo te la tiro por aquí, pa. Es muy buena. Recorto por aquí. Me hacen penal. El árbitro no pita nada. Reviento a este pibe porque estoy hasta los huevos de que me estén haciendo todo el rato falta. Así que el árbitro no lo pite porque está ciego. Y ya está, la vida sigue. Es muy buena, eh. Jalan, tío. Pero que mides cuatro metros. ¿Cómo no subes a rematar eso? Vale, 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 vale. Me sacaron amarilla, chicos. El City me ha bajado el nivel, yo creo, eh. Me ha quitado mucha progresión fichar por un grande. Me estoy arrepintiendo un poco del fichaje por el City. Joder, joder. Está durísima la Premier. Está durísima la Premier, tío. Es buenísima. ¡Macho! Soy más malo que pegarle a un padre con un calcetín sudado. De verdad. ¡Hichan! Ahí está Shin-chan, chicos. Shin-chan. Pido cambio. Me parece una falta de respeto ponerme lateral izquierdo. Se lo digo de verdad, eh. Al final voy a pedir traspaso de verdad. O una cesión y que le den por culo y no vuelvo, eh. Guardiola, tío. ¿Qué cojones haces, tío? ¿Qué cojones haces poniéndome lateral? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Necesitas que hablemos? ¿Necesitas que te dé un abrazo? ¡Cámbiame! Yo de lateral no juego, tío. De lateral no juego. Inventos con roba niños. Encima pierde. Está marcado Toti. Que estaba en la grada Toti viendo el partido. Que está ya retirado. Y ha bajado y te ha metido en el 87, payaso. Ahora me acuerdo por qué el padre terminó muy a malas con Pep Guardiola, chicos, eh. Oh, contra el Renés este. Venga, jugar como Jesucristo. El City apaga las estrellas en este modo carrera, eh. Lo tengo comprobado. Por eso no me gusta irme a... A equipos grandes, tío. La he cagado otra vez. Si no soy yo el que resucita a este equipo, que soy Jesucristo, nadie puede hacerlo. De mí depende. Pero Galiño está perdiendo facultades, tío. Las defensas... Los defensas nos cortan ya todo. O sea, ¿estamos perdiendo magia? ¿O es que realmente nos hemos hecho conocidos y ya estudian nuestros movimientos y no podemos sorprender al Rivan? Mira cómo vienen, tío. Es que vienen como toros de Miura, de verdad. Me la pela, eh. Salen los defensas. Mira qué hostia me ha dado. Me ha tirado al suelo. El árbitro no pita nada. Toma. Toma. Los porteros son Jesucristo Superstar. Es increíble. Penal. Quizá es momento para ponernos también un pelo Super Saiyajin. Nivel 27 ya, eh. Joder, qué mano, tú. Me has hecho un tapón de baloncesto, no un penalti. ¿Veis lo que os digo? Es imposible. Tú espabila y haz algún cambio, coño. Como me metan en esta jugada, soy un payaso, eh. Pero me pongo una peluca de payaso, de verdad. Acabamos de fallar un penalti y como nos metan ahora, somos unos payasos, tío. Somos unos jodidos payasos. Unos bufones. Unos hazme reír, tío. Es que somos unos payasos, tío. Llamada perdida del circo. Me está llamando el circo ahora mismo, de verdad. Provocamos un penalti. Otro palo que me dan y que el árbitro aquí no pita nada. Deja seguir. ¿Para qué? Para luego que me vuelva a agarrar de la camiseta este pibe que lo tenía que sacar roja ya. El comedias, el bromas, el prisas por perder la pelota. No podemos más con la vida, de verdad. Va, Galiño, por favor, tío. Galiño, Galiño, eres la sonrisa del fútbol, Galiño. Eres la sonrisa del fútbol, tío. Eres la sonrisa del fútbol, Galiño. Confía en ti todo el mundo. Confía en ti todo el mundo. Eres el único que tiene fe en este equipo, caray. Comeuse. Una sopa de macaco y deliciosa. Ves a un solo. Galiño, Junior. El jugador de Dios. El elegido. El mejor futbolista de la historia de Manchester City de fútbol. Fútbol, Coca-Cola. Va, Galiño, tío. Esa es. Vuelve a tu prime, Galiño. Vuelve a tu prime. Va a ser misión imposible ganar algo con este equipo de mufas, de verdad. Oye, Haaland, por favor. Vaya porro se ha fumado Haaland, tú. Haz algo, por favor. Por el amor de Dios. ¡Jesucristo en mí! ¡Jesucristo en mí! ¡Empatamos el partido. ¡Caray! ¡Es un Ronaldinho Gaucho! ¡Un nuevo millón jugador de historia de tu fútbol! Doblete, perros, tío. Madre mía, por favor. Qué partidos más asquerosos contra este equipo. No me han gustado ninguno de los dos, de verdad. No te creo, por favor. No te creo. Minuto 89. Minuto 89, palo y gol, tío. Es que es... Es... Es desesperante, tío. Es desesperante, de verdad. Os lo estoy diciendo de verdad. Son los dos peores partidos de FIFA que yo creo que he echado en toda mi vida, de verdad. Madre mía, por favor. O sea, no te dejan hacer nada. O sea... Es que está 100% handicap esto. No sé qué pasa. No sé qué pasa, tío. Ahora, como meta el empate, va a mamar el Fofana de la celebración esta. Va a mamar, eh. Vete a tomar por culo. ¿Cómo puedo fallar eso, tíos? ¿Cómo no puede haber handicap, tío? ¿Cómo voy a fallar eso? De verdad. Galiño. Vamos a la barbaría latina de confianza de una, Galiño. A tomar por culo. No llores más. No llores más, tío. No te lo mereces. Como me ponga en dos partidos más. Dos, eh. Dos partidos más. De lateral izquierdo pido cesión o traspaso. Uh, Cucurela. ¿Me estás dando unas ideas? Me voy a pillar las botitas del Rayo McQueen, pibes. Primer paso para anular la mufa. Hecho. Nos vamos a meter un poquito de barba. Somos hombres ya, eh. Pelito grillis. Cambiamos el rosa por amarillo Super Saiyan. Y barba de hombre, tío. Y el dorsal once. Se acabó la farsa. Contra el Everton. A reventar al Everton. Estrenamos pelo. Quitamos mufa. Pa'lante. Te voy a reventar. Te voy a reventar por la banda, pa'. ¡Pum! Y si Haaland no hace nada. Lo hago yo todo. Penal. A la Haaland. Inflate a goles. Inflate a goles, Haaland. Inflate. Venga, sí, sí, sí. A ver si luego lo marcamos así en Champions, crack. Que ahora contra el Everton todos somos cracks y buenísimos. Juegue, 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 Galiño. Igual tenemos que empezar a ser un poquito más de enganche como Neymar, eh. ¿Es Prime o no es Prime? ¿Qué locura es esta? 123 kilómetros por hora. Es la barba, pibes. Es la barba. Era el pelo y la barba. Por eso estábamos mufados. Siempre creí. Siempre confié. La fe no se puede perder. El sentimiento puede ir y puede volver. Pero la fe siempre tiene que estar, pibes. ¡Mano! Venga, De Bruyne. Ahora metela tú desde ahí. El día que empiece a tirar yo las faltas, ya soy el jugador total. Otro gol que doy yo. He dado el penalti. He dado la falta y he metido yo el mío. Este partido ya he trabajado bastante. ¡Aplauso! Y nos vamos en jeff privado hasta Río de Janeiro de Carnavales, chicos. Somos el máximo goleador de la Premier y el máximo asistente de la Premier. Los que dudaban de este pibe, a mamar pingas todos. Contra el Tottenham en la Premier. Nos tenemos que vengar de que nos hayan echado de la cara a Bao. Qué bonito, qué bonito Letijas, eh. Bombarden en el Letijas de Estadion también. Cuidado la espalda, man. Te están cogiendo la espalda todos los partidos. Te va a destrozar Sonaldo en este partido, ya verás. Pero esto sí, mira. Mira, mira, mira. ¡Qué perro eres! Es que es imposible, de verdad. Me adivinó el penal de Panenka. Y ahora se la tiro por arriba también y se la sabe todas. Este portero lleva hacks, por favor, que lo banen. Y le quiten la cuenta de Fortnite de una vez. De Bruyne, ¿qué haces? ¡De Bruyne! ¡Sin vergüenza! Vale, vale, vale. No cuestionaré al señor. Buen gol, tío. Todo lo que sea reventar al Tottenham me parece perfecto. ¡Revienta! ¡Vamos! Mira, lo voy a celebrar en la cara de Lloris, tío. Ni fe ni pollas. Toma, párame esta. Párame esta ahora, perro. Párame esta. Toma, Haaland. ¡Dipara de Bruyne! Muy buena. Muy buena. Así este equipo sí. Este equipo así sí. 4-0 y metí otro perro. Jódete, al que me ha parado. Para que vean lo serio que está esto, nos estamos jugando contra el Atlético clasificar a Champions. Poca broma. Hay que ganarlo sí o sí. Dios, soy yo otra vez. Si pierdo este partido, no clasifico para la Champions League. Es que encima lo jugamos en el Wanda Metropolitano. Es que todo mal, todo mal, todo mal. Bueno, qué control de pecho se ha hecho este pibe, pero ¿quién es? ¡Dala! ¡Corre, Galiño! ¡Corre como que te persigue la policía, Galiño! Literal, van cinco manes detrás de ti. ¡Vete a tomar por culo que se para esa! ¡Toma! ¡Párate esta! ¡Párate esta, perro! Vaya parado. ¿Dónde se ha hecho Black, tío? Es que da hasta asco. De verdad, lo bueno que es que es Black. Estoy en bandita. Vale, perfecto. Vamos a intentar que saquen amarillas. ¡Uy, Haaland, toma! Sí, sí, sí. ¿Qué carrera te vas a pegar, crack? Pega, que no te hagas sentido. Un córner. ¡Mano! ¡Sacó mano el pibe! ¡Se la marcó Haaland! ¡Vamos! Muy importante, chicos. No pierdan la fe. ¡Porque tuve fe en sí! Se viene, eh. Se viene. Vamos a eliminar al equipo francés. El Atlético me da igual que pase. Yo quiero eliminar al equipo francés. ¡Qué buena asistencia! ¡Qué buena asistencia, tío! Ahora sí. Era el pelo. Era no tener barba. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Despertó el gigante, chicos. Llegó con más fe. Abrió la Biblia. Y os leyó los 10 testamentos. Tuve fe en asistencia tu Brasil. Asistencia tu sopa. Toma, caco, caliño. Pero creo que vamos a ir al resultado. Perfecto. Necesito enfocarme en el partido definitivo para la Champions. Contra el muchachitos jóvenes FC. ¿Cómo está el grupo de la Champions, tío? Vamos a ver cómo está el grupo, por favor. Es que es de coña lo de este grupo, tío. Es de coña lo de este grupo. Vaya grupo la locura. A ver el resto. Una Roma-PSG bastante sobrados. Benfica fuera. Arsenal-Napoli dominando. Athletic fuera. Inter-Chelsea. Ajax. Pobre Ajax, tío. Se imaginan que me hubiese tocado en el grupo del Ajax. Habría sido muy doloroso, eh. Real Madrid. Hostia, el Leverkusen pecheando, chicos. Bueno, queda la última jornada. Juventus-Braga. Bayern de Múnich de momento fuera. Está más o menos como nosotros, eh. Está siendo muy disputada esta Champions. Leipzig-Panatinaikos. Liverpool. Barcelona. Olympique. Barça. Olympique. Frankfurt. Fuera. Y el otro no sé ni quién es. Pero bueno, nosotros centrados a lo nuestro. Tenemos que ganar al jovencito, al joven SFC. Dios mío. Contra el Liverpool, chicos. El actual líder. Nos han quitado el liderato. Fernando Torres de Tifo también. Ay, Dios mío. Es que este club, para mí, es el mejor club de la Premier, tío. A mí es el club que más me gusta la Premier. El Liverpool, de verdad. Nadie pita falta. Se ha ido el otro tío también a cazarme al suelo. Qué quejica soy con las faltas, tío. Pero gracias a este fútbol samba, ahora por fin entiendo a Neymar. Los porteros. Lo de los porteros hablamos otro día, ¿vale? Lo de que todos los porteros hagan paladones, hablamos otro día. Haaland. Hello. Thank you so much. Here you are. You're welcome. What a goal. I'm bilingüe. I'm speaking English. She parlez-François. También hablo el idioma dulce exo. Menos mal. Es que voy a empezar a hablar en inglés a la gente para que me entienda, tío. Porque en este equipo, si no, español no hablan. Futbolero brasilero tampoco. Entonces, a partir de ahora, inglés, chicos. A pedir las pelotas en inglés. Give me your balls here. Así se pide la pelota, ¿no? No fuera juego. Dale. Dale, pibe. Ponela. Ponela pelirrojo. ¡Uh! Me la para y al palo, chicos. ¿Qué pasa, FIFA? Ah, gol. Vale, perfecto. Sirvió para algo. Me parece perfecto. Si es con este... Si es con final feliz, me parecen genial los palos. Eh, chicos. Vamos a ir al resultado. 0-2. Perfecto. Mirad cómo está el grupo, chicos. Cuidado, no nos crucemos con el Ajax. Que puede ser puro cine esto también, ¿eh? Tengo una misión. Sacar a este equipo campeón. Pero solo se puede con fe. Tremendo pepo, chicos. Buena. Buen recorte, Caliño. ¿Cómo puede ser que vengamos de reventarnos a rivales que son literalmente imposibles de ganar y que en el partido más importante... Bueno, a ver, es que este equipo lleva cero puntos, ¿vale? Es fácil, es fácil. Ya está. No he bajado de dificultad ni nada, ¿eh? No empiecen ya a llorar. Que este equipo son muy malos, coño. No hay otra. Son muy malos, son muy malos, son muy malos, chicos. Tranquilos. ¿Saben qué? Me la voy a jugar. Son malísimos, tío. En el minuto 35. Vamos a ir al resultado. Este equipo no nos puede ganar en la vida. 4-1. Y fallamos otro penal, tíos. Estamos tirando penaltis ahora nosotros. Nos han puesto ya de penalteros. Ganó el Atlético de Madrid. El equipo francés eliminado, chicos. Primero el Atlético de Madrid. Segundo Francia. Enorme el Atlético eliminando a un equipo de Francia, chicos. Madre mía, cómo ha costado clasificar. Que el tercero ha sido con 10. Y el pobre jovencitos jóvenes BSC, cero puntos, tío. Es que ha sido increíble. Este segundo puesto ha sido muy peleado, de verdad. Pero seguimos como máximos goleadores y como máximos asistentes, tío. Con 10 asistencias. Es que estamos haciendo unos números de locos. Ya nos ha empatado Salah, tío. Está el Liverpool ahora y el Arsenal empujando muchísimo. Lo voy a ir dejando por aquí, pibes. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Se me cuidan. Chao. Adiós.